Trataka es una técnica de concentración en yoga, un ejercicio físico y mental que estimula la vista, tranquilizando la mente y promoviendo la concentración, podría decirse que a priori es un ejercicio de gimnasia ocular y meditación. La palabra Trataka significa mirar fijamente en contemplación en sánscrito. Además es una de las seis prácticas purificadoras o Shadkarmas cuya práctica pone en movimiento la energía de nuestro organismo, eliminando toxinas y facilitando la progresión dentro del ámbito de las prácticas espirituales. ¿Cómo se practica Trataka? Trataka se suele practicar con una vela pero sirve cualquier otro objeto que nos ayude a lograr la concentración. La clave de Trataka está en dirigir y concentrar nuestra mirada a un punto fijo, un objeto, pero no ha de observarse en su conjunto sino únicamente un punto fijo y concreto del objeto. No parpadear. No apartar la vista. Mantener las pupilas fijas. Permitir que fluyan las lágrimas. Los dos pasos de Trataka. Primer paso, concéntrese en el objeto elegido, un símbolo, un talismán, una deidad, etc., sin pestañear prestando atención a los pensamientos que surgen en su mente pero dejándolos marchar hasta que su mente quede completamente absorta en el objeto a contemplar. Cuando comience a llorar, cierre los ojos y relájese. Segundo paso, concéntrese esta vez en la llama de una vela colocada a más o menos un metro de distancia con la llama a la altura de los ojos. Respire lenta, profunda y regularmente, en posición de meditación con la columna vertebral erguida hasta que sus ojos comiencen a llorar. Si los pensamientos acuden a usted, proceda a desecharlos sin ponerse nervioso, intentando concentrarse en la llama, vigilante y alerta. Entonces cierre los ojos y concentre su mente en la imagen que ha quedado en su mente después de observar la llama, imagine que la luz de la vela ha entrado en su cuerpo e ilumina el interior, cuando la imagen de la luz se haya desvanecido en su mente puede volver a abrir los ojos y repetir el ejercicio. Si ha conseguido concentrarse correctamente le será relativamente fácil visualizar la luz de la vela, llegar a este punto puede requerir práctica dependiendo de cada individuo. Tal y como se aconseja en cualquier práctica de meditación observe cómo se siente antes y después de practicar trataka, si observa que por el contrario se siente desasosegado interrumpa la práctica y consulte con un profesional cualificado. ¿Qué objeto puede utilizarse para practicar trataka? El objeto elegido dependerá de cada individuo, algunos prefieren una vela encendida, la luna, una bola de cristal, un símbolo, un amuleto, una flor, un talismán, geometría sagrada, etc. Beneficios de practicar trataka. Relaja la vista. Fortalece los ojos. Relaja la mente. Mejora considerablemente la vista. Mejora enfermedades oculares, miopía, astigmatismo, cataratas en su inicio, dolores de cabeza. Sirve de entrenamiento para la concentración y meditación. Relaja el organismo. Purifica y estimula el chakra ajna o tercer ojo. Estimula la memoria. Fortalece el sistema nervioso. Evita el insomnio. Reduce la ansiedad. Ayuda a luchar contra las fobias, complejos e inseguridades. Según los yogis, la práctica continuada y monitorizada por un profesor cualificado está relacionada con las habilidades de clarividencia que parecen adquirir ciertas personas, ya que la práctica del trataka estimula el centro energético chakra de la frente o tercer ojo, la guía de un gurú es imprescindible llegados a este punto ya que ha de elegirse con sumo cuidado el punto y objeto en el que hay que concentrarse para movilizar energías positivas y no negativas. Namaste.